Un saludo para todos mis paisanos en Estados Unidos, seguro que si Siguiendo el sueño americano para poder ganar dinero Los que cruzan la frontera y hay otros que no pudieron Al llegar a aquel desierto, en el intento murieron Hoy en los Estados Unidos, en mi trauca recorriendo las millas Ando trabajando duro y en el rancho la familia, ay como extraño mi tierra Y también mis lindas niñas Conocí una linda norteña que volaba en las alturas Ella no pisaba tierra, pero la vida es muy dura Ahora ella anda chambeando, conmigo en la agricultura Hermosas son las mujeres, que trabajan en el campo Un abrazo pa' mi madre, que sepa la quiero tanto Estoy muy agradecido, por el amor que me ha dado Le pido al Señor de los cielos, que me mande bendiciones Y de las faltas que yo he hecho, le pido que me perdone Y que me limpie el camino De la bola de collones Las cosas se toman con calma, porque el que se agüita pierde No le deseo mal a nadie, por eso pude moverme Ahora ando del otro lado Ganando billetes verdes Ya con esta me despido, de toditos mis amores Ay que bonita es mi gente, que en el campo hace labores Voy a seguir trabajando Para rugir los motores Para rugir los motores ¡Suscríbete al canal!